¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer y estoy al lado de Chihuahua. Hola, Chihuahua, ¿cómo estás? ¡Hola, Rock! ¡Pura vida! ¡Pura vida! Y hoy me va a doler mucho ganar a los Boston Celtics, pero vamos a jugar con una pareja histórica, que es Maxi Vox, el jugador más bajito de la historia de la NBA. ¡Ya, baby! Con Larry Johnson, que lo llamaban la abuela. ¿Tú te acuerdas de esto? ¡No! Lo llamaban la abuela, como yo le llamo a Pepe Robles, el youtuber. Le llamaban la abuela, no sé por qué, que era un pedazo de jugador. Y bueno, Maxi Vox, ya está. Claro que sigues tú a lo tuyo. ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! Lo hizo el propio, para que eso pasara. Vale, estos nos van a fundir a triples, ya te lo digo. Porque no tienen pivots. ¡Pásame, pásame, pásame! ¡Pum, baby! O sea, que vamos a ir a hacer aliups. Y a este no se la vas a robar. A Rondo, a Rondo, a Rondo. Bueno, ni a Piers ni a Rondo. Toma, Tapón. ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Yo le pego atrás. ¡No! Este no... ¡Te pegué a ti! Me pegaste a mí, ¿no? Muy bonito. Oye, qué majo eres, ¿eh? Eres todo cute. ¡Sí, hombre! Mide un metro y medio, Eliondi. Venga, esta la tenemos que ganar por mis cojones. ¡Venga, vamos! No, fuck. ¡Tapón! ¡Pero qué putas, él vuela! ¡Él vuela! Es un hombre, es un avión, no es fucking Rondo. Vamos a intentar sacar un... Un boom shakala. Venga, va. Ok, ok, vamos. Yo que robo. La abuela, la Harry Johnson eran... Ahora se llaman New Orleans Hornets. Pero en su época se llamaban Charlotte Hornets. Eran de Charlotte, exacto Luego los cambiaron de ahí, no se entendieron por qué A ver, otra, pásamela a mí, pásamela a mí Que hago el... No, 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 perdón Hazlo tú, que hago el... O sea, que estamos ya en On Fire, a ver, pásame No, espera, otra vez Dame, dame, dame Guiis Venga, aún podemos hacerlo, róbala, róbala, róbala Que esto ya... Oh, mierda, vamos a una del On Fire Bueno, no pasa nada, es que lloraste mucho Ya, ya, lo he hecho mal, lo he hecho mal Venga, dame, dame, ahora sí, ahora sí ¡Bum, baby! Ahora sí, ah, mira, nos lo han mantenido Ah sí, porque no es que ellos no metan Es que tú hagas tres ¡No! ¡No la mete! ¡Bien! Bien, Guiis, bien Está sonándome el teléfono ¿Contestas o qué? No, 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 no importa Ya, ya, ya lo dejé votado No, 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 cabrón, hijo de la grandísima puta Vamos, 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 que lo hacemos ¡Olé! ¡Olé! ¡No! Pero si estoy On Fire, ¿cómo me ha conseguido? ¡Toma, capullo! Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Qué buena, qué buena, Guiis! Y me hace el golpe Este balón es de la Liga Endesa Tú sabes que la Liga CB está patrocinada por Endesa Y el balón es azul, bueno Todos los logotipos esos son azules O sea que esto parece la Liga Endesa Venga, vamos allá ¡Qué cabrón! Puta que lo siguen haciendo de 3 Sí, nos quedan 10 segundos de On Fire, eh ¡Bien! Aquí es Vamos, y qué pasa si lo hacemos otra vez 3 veces Mantenemos el Fire No sé ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Que vamos a acabar esta serie sin tener ni... ¡Oh! ¡Qué tapón! Sin tener ni idea de para qué sirve Lo de... Lo de estar on fire Bueno Sí, porque realmente nunca nos va bien Sí, exacto Pero bueno Oye, vamos a pedir a la gente Que dejen los comentarios aquí en mi canal Joder, qué malos son los Celtics, eh Estoy indignado ¡Ja, ja, 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 ja! Yo iba a ser inexactable La captura ahora la mierda es tuyo, Rock Vale, vale Siempre cuando estás aburrido Y no quieres... Estás perezoso y no quieres bajar a defender Me haces esto de la capturadora Cabrón ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, exacto ¡Oh! Mierda Pues qué te iba a decir Que la gente nos deje en los comentarios Qué equipos quieren ver, ¿vale? O sea, qué equipos Porque prácticamente los hemos hecho todos ya Quedan algunos de... Bueno, quedan... ¡Oh, qué buena! Quedan muchos históricos Y quedan mascotas y así Pero bueno, qué equipos quieren ver en... ¡No! Un equipos quieren ver en esta serie fantástica que se llama Espera aquí, déjame decir NBA Jam on Fire Edition with Chiguao Against all the teams in the story of the NBA ¡Ja, ja, ja! Y la serie se llamaba Road to Legends ¡Ah, es verdad, es verdad! Espera que lo vuelvo a decir NBA Jam on Fire Edition Road to Legends with Chiguao Against all the games teams in the story of the NBA NBA Battlefield ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Exacto, exacto ¡Ay, qué wey! ¡Ay, cómo me río yo con esto! Para ser que... Vamos, Rock, vamos A ganar por nueve puntos de nuevo Vea, va Solo tiene cuatro o cinco creo en... ¡En tapón! ¡En tapón! ¡Larry Johnson, pero está haciendo muy bien, eh! Sí, 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 yo estoy de acuerdo Y además estamos en el campo de los... Estamos en el campo de los Celtics, eh Sí, 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 para romperles la carita en su casa ¡Exacto! ¡Dale, dale, de una! ¿No? ¿No saltas? Bueno, pues... ¡Oh, bumba! ¡Ja, ja, ja! ¡Larry Johnson era una auténtica bestia parda! Y en ese equipo de los Charles Hornets estaba también... ¡Toma tapón! Estaba también Alonso Mourning, ¿te acuerdas? Sí, claro Otra bestia parda De hecho está para comprar, podríamos haberlo usado Bueno, pero nos gusta más el... La abuela y el nene Sí, de haber sabido que... Bugs era tan malo Pero si lo estás haciendo muy bien, Gis Sí, en pase sí En pase sí Sí, bueno, pues así por una vez... Vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas ¡Eh, come mierda! Ya sabía que ibas a decir ¡Ah, las porristas! Me quedé a las porristas ¡Ah, sí, sí! ¡Mira qué guapa! ¡Mira qué guapa esta chica! ¡Mira! ¡Mira, mi amor, mira! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se enojaron! Él también tiene que ragar con las porristas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Gis que se ponen a uno, eh Gis que se ponen a uno Vamos, vamos Vamos, pásame, pásame ¡Qué mal! ¡Bien! ¡Muy mal, muy mal! Pero lo hemos hecho, va Gis No podemos perder la oportunidad, eh ¡Ajá! Tienen que dejar de meternos triples ¡Sí, hombre! ¡No! ¡Ah! ¡Qué mal! Lo siento, lo siento ¡No! ¡Y no lo hace! ¡Tres! ¡No! ¡No lo hace! ¡Vamos! ¡Que no! ¡No! ¡Qué tapón me ha pegado! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! 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 El juguario no! Es verdad, es verdad Es verdad Sí, sí, sí Vamos, Gis, vamos a hacerlo bien Espérate, espérate Vamos No, espérate, espérate Ahora Bien, 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 Gis, bien Lo has hecho bien No, esta no la hemos hecho bien Ninguno de los dos ¡Joder! Rondo no nos puede meter tantos triples, hombre Si tiene a la mano de madera Oh, he visto tu intención, Gis Pero no ha sido buena Ahora sí ¡Oh! ¡No! ¡Róbale, róbale, róbale! Ya nos han empatado, eh Va, va, Gis, va Va, vamos Vamos a hacer otra épica, eh Nunca ganamos en el canal Sí, 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 vamos Te fijo ¡Vamooos! Vale, ahora sí, ahora sí Va, 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 Gis Cosétate, viejo Cosétate Va, esta hay que, hay que Hay que, hay que Bien ¡Fuck no! No, 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 no No entra, no entra, no entra ¡Rebota! ¡No! Es que, puta Los rebotes son color Ya, ya, sí Lo hacemos súper mal, eh El rebote Ahí va Ahora sí Fuck Dale, dale No quiero brincar el estúpido Tira ¡Oh! ¡No! ¡Qué mal! ¡No! ¡Qué mal! ¡Que la vamos a perder! ¡A ver! ¡Que empatamos! ¡Espatamos! ¡Espatamos! No tienes triple, ¿no? ¡Oh! ¡No! ¡No! Nada más tira, nada más tira ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué quieto! ¡Va, va a defender, a defender, a defender! ¡A defender! ¡No! ¡No tienes, cabrón! ¡No! ¡No! Ok, nada más metela, nada más metela Para... Nos vamos overtime, nos vamos overtime Vamos, vamos, vamos ¡No! 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 Tienes que meter en la 9-3, te dije Ya lo se, Gui ¡Qué desastre! Bueno, ya sabemos que siempre hay una partida en mi canal para ganar ¡Qué desastre! Con lo épico que habías sido, Gui ¡Ay! Estadísticas, 27 puntos 9 tapones, eh Y tú 9 tapones Ay, no, terrible Bueno... ¿Qué se hace? En fin, vamos a despedirnos Sobre todo, dejar en los comentarios cuál es el siguiente equipo Que queréis ver, pueden ser equipos históricos No está Michael Jordan, así que no nos digáis Michael Jordan Venga, hasta luego, adiós Adiós